Hace algunas horas estuvimos en directo transmitiendo el torneo Title Tuesday Early, puedes ver ese directo ahora en diferido en este nuestro canal, y lo pasamos muy bien con los suscriptores en el chat. Y bueno, acá te traigo una partida que quizás fue de las decisivas para determinar al campeón del torneo. Ya sabes, torneo a ritmo Blitz, 3 minutos más 1 segundo de incremento por jugada, y que, además, siempre trae consigo a cientos de maestros titulados de todo el mundo, porque hay buenos premios en dinero. Ok, este juego concreto corresponde a la ronda número 8, son 11 en total, y se enfrentan el gran maestro francés, Maxime Bacher-Lagrave, conduciendo las piezas blancas, y el gran maestro noruego y ex campeón del mundo, Magnus Carlsen, naturalmente conduciendo las piezas negras. Ha sido una partida muy pareja, y solo un detalle la ha decidido. Prepárate para ver y disfrutar de un partidón. Pero antes de aquello, ya hay nuevo video en nuestro canal Remates Inmortales de Ajedrez. Te dejo el enlace del nuevo video acá abajo en el comentario fijado. Bien, sin más, comencemos. Vamos, abre el juego Maxime Bacher-Lagrave, de nickname Lion Beast, con E4. Responde Magnus Carlsen es 6, defensa francesa a un francés. Muy de Magnus esto, recordarás aquel torneo donde Magnus jugó la defensa polaca a un gran maestro polaco. Así que insisto, muy de Magnus esto, de trolear con las nacionalidades. Ok, sigue el juego con D4, D5. Ahora las blancas tienen muchas formas de responder. Y Maxime escoge la más simple de todas. E por D5, la variante del cambio. Que permite luego de E por D5, que es lo que hace Magnus, liberar al alfil rival en C8. Quizás esta es la desventaja de jugar la variante del cambio contra la francesa. Sin embargo, es bastante simple, las piezas van saliendo rápidamente, y por tanto creo yo que es recomendable igualmente jugar esta variante. Sigue esto con caballo F3. Caballo F6. Alfil D3. C5. A Magnus no le importa quedar con peón aislado en D5. Dama E2, jaque, proponiendo el cambio de damas, o bien alfil E7, que es lo que juega Magnus. Así es que alfil E7, D por C5. El alfil D7 está clavado, así es que no puede recapturar inmediatamente C5. Por lo tanto el noruego juega en Roque. Lo propio hace el francés en Roque. Alfil por C5. Y acá tenemos el peón de aislado de las negras, que he explicado en variados videos, que es un peón que tiene pros y contras. No me voy a detener en aquello ahora, pero ya he dicho, lo he explicado en varios videos. Probablemente las personas más fieles de este canal entienden cuáles son las ventajas y desventajas de este peón. Sigue la partida con alfil G5, H6, alfil H4, caballo C6, caballo C3 y alfil E6, protegiendo al peón de D5. ¿Por qué protegiendo al peón de D5? Bueno, te explico. Creo que aquí, en lugar de alfil E6, más picante, es jugar alfil G4. Tiene un poquito más de diableo. Un movimiento, de hecho, más incisivo. ¿Pero qué pasa? Puede seguir alfil por F6. Luego de dama por F6, caería el peón de D5 con caballo por D5. Pero no pasa nada. Las negras pueden jugar dama D6, las blancas dama E4, amenazando mate en H7. F5, dama F4 y las negras torre A D8. Y, a cambio del peón de menos, las negras tendrían mucha actividad. Piezas más activas que la de las blancas, por decir una primera cosa, ¿no? Así es que es jugable. Pero bueno, Magnus jugando un poco más sólido. Alfil E6, evitándose todos los trucos. Sigue esto con H3. Torre E8. Dama D2, quitándose de la mirada rayos X de la torre enemiga, ¿verdad? Y ahora D4, atacando al caballo de C3. Y ahora una retirada de caballo sería muy pasiva, ¿verdad? Así es que la idea sería llevar este caballo a E4. Pero para ello es menester jugar alfil por F6, que es lo que juega Bashir, a fin de permitir caballo E4 a la siguiente. Responde Magnus con dama por F6. En caso de, por ejemplo, D por C3, simplemente alfil por C3 y las blancas estarían algo mejor, con peón de ventaja. Y esos dos pedazos de alfiles serían unos verdaderos sables láser sobre el tablero, ¿verdad? Así es que para qué complicarse la vida. Magnus simplemente va sacando sus piezas dama por D6, que además permite conectar a ambas torres. Sigue esto con caballo de 4, tocando a dama y alfil. Y con ello, asegurando el eliminar la pareja de alfiles del rival. Recuerda aquella ley estratégica que dice que si el rival tiene la pareja de alfiles y nosotros no, por todos los medios hay que intentar eliminar al menos uno de los alfiles del rival. Sigue esto con dama E7, caballo por C5, dama por C5, torre F1, alfil F5, B4 buscando desviar a la dama del cuidado del alfil negro. Y las negras juegan dama D5. Obviamente, una jugada como caballo por B4 sería una pésima jugada por alfil por F5 y las negras perderían una pieza. Ya que si dama por F5, entonces dama por B4, ¿verdad? Cuidado con la codicia, la clotonería y el ver fantasmas también. Bueno, por lo tanto, las negras lo que han hecho es dama D5, la dama se mantiene centralizada y al cuidado de su alfil. Sigue esto con B5, fuera caballo mugriento, pero primero alfil por D3, juega Magnus, dama por D3, Maxim, caballo E5, caballo por E5, torre por E5, dama por E5. Esto lucía como tablas seguras mientras veamos en directo la partida, pero muchas cosas pasaron en el juego y en el directo las vimos. Sigue el juego con torre D1, torre C8. Buena jugada, entregando el débil peón de D4, pero atacando al de C2. Sigue esto con A4, dama C7, dama A por D4, dama A por C2, las negras han deshecho de ese peón aislado en la columna D. Sigue esto con torre E1, A6, dama D7, A por B5, A por B5, B6, rey H2, torre F8. Quizás para liberar a dama del cuidado de la torre. Torre E8 y ahora una jugada tremenda. Dama C5, pero tremendamente mala. Esto lleva a las negras como mínimo a perder un peón y con ello la partida diría yo. Entonces acá lo mejor era jugar torre por E8 y luego de dama por E8, jaque, rey H7, dama por F7 y dama C5. Atacando en B5 y F2. Con lo cual las negras recuperarían el peón con un empate más que seguro. Pero Magnus ha jugado dama C5, jugada tremendamente mala, que va a forzar lo siguiente. Fíjate bien. Bancas juegan torre por F8, jaque y ahora fuerzan esto, dama por F8. Y es que si se jugaba la horrenda rey por F8, entonces dama D8, jaque mate. Yo creo que en el fragor de la batalla, a los pocos segundos a Magnus se le fue esto. Porque luego de torre por F8 pensó, ok, puedo jugar rey por F8 y todo se mantiene igual. Pero no, viene ese mate en D8. Así es que se ve obligado a jugar esto, dama por F8 y va a perder un peón. Fíjate, sigue la partida con dama C7. ¿Cómo cuidas ese peón? Si dama C5, simplemente dama por C5, B por C5, B6, B7, B8 con una no dama y ganan las blancas, ¿verdad? Por lo tanto, las negras se dan cuenta que pierden un importante peón, dama E8. Maxim, era que no, juega dama por B6. Las blancas ganan un peón y con esto la partida. Sigue esto con dama E5, jaque, G3, dama F5, H4, G5, H por G5, H por G5, rey G2, dama E4, jaque. La estrategia negra es hacer jaques hasta que no haya un mañana. Pero Maxim demostrará todo su valor, su valentía, su coraje, iniciando una caminata triunfal con su rey. Rey F1, dama E3, jaque, rey E1, dama C3, rey E2, dama C4, jaque, rey E3, dama C3, jaque, rey E4, dama C4, jaque, rey E5, G4, rey B6, dama D3, jaque, rey C7, rey G7, dama C5. Ya no hay jaques útiles posibles contra el rey blanco, dama E4, B6. Y ante esto, Magnus Carlsen abandona la partida. De nuevo, no hay jaques y la coronación del peón blanco es inminente. Vaya partida. Fue muy pareja, pero solo un error grave llevó a Magnus a perder este duelo, que terminó siendo clave. Y a continuación lo veremos. Y aquí lo ves. Maxime Bachelagrav campeón con, vamos a ver acá, 9,5 puntos empatado con Kamski, Pranav y Oparin. Y por sistema de desempate, el puntaje que se hace una sumatoria de los rivales que enfrentó cada uno, Maxime Bachelagrav ha sido el campeón. Respecto a Magnus Carlsen quedó en octavo lugar, bastante lejos para lo que es él, por supuesto, con 8,5 puntos. Un punto entero por debajo del campeón. Y Nakamura que también no tuvo un gran torneo, quedó algo más arriba, perdón, por acá, cerca de Magnus, ¿recuerda? Sí, en el sexto lugar, con 9 puntos, medio punto por debajo. Así es que Carlsen y Magnus, perdón, Carlsen y Nakamura no lograron el resultado esperado. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer otro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo, nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!